muy buenas a todos este vídeo os voy a enseñar un truquillo muy sencillo para visitar la estatua de libertad la prisión de la balsa y cualquier cosa que se os antoje que esté fuera de los límites de la ciudad fuera de los límites legales del juego para hacerlo combinaremos el truco que ya os enseñé hace bastante tiempo de ir dando volteletas o haciendo acrobacias por encima del agua para así poder desplazarnos por el agua con uno que bueno tampoco es nuevo porque ya hace un tiempo que está hace un tiempo bueno desde la salida del juego se puede hacer realmente que es el siguiente es saltar desde la torre de la libertad el edificio este que estáis viendo en vuestras pantallas y hacerlo de una forma en concreto para saltarnos la restricción que nos pone insomnia cuando nos intentamos salir de los límites veréis ahora que en los dos primeros intentos no me sale porque pues no lo sé mucha gente no le sale a primera como me ha pasado a mí pero el truco es este llegar a la punta del edificio arriba del todo hacerse con el impulso hacer una acrobacia cuando saltamos y cuando salga el límite no nos tiene cuando sale esto de vais a abandonar estás abandonando los límites el mensaje que te pone el juego la restricción que te pone el juego y le damos a la equis el juego automáticamente nos da media vuelta y nos encara hacia la ciudad entonces por mucho que nosotros nos impulsemos con nuestras redes nos vuelve a salir el mensaje este que que estáis viendo en pantalla y como a la vez nos gira la cámara hace lo veis ahora vais a ver que nos gira automáticamente la cámara pues no podemos seguir adelante no es hay como una pared invisible entonces en esta segunda vez que lo intento me pasa igual vuelvo a saltar desde arriba hago acrobacia triángulo y círculo recordad y me vuelve a salir estás abandonado abandonando esta zona me vuelve a girar la cámara y no puedo la cuestión es que este truco si lo seguís intentando de esta forma como podréis ver ahora hay un momento o según como lo hagáis intentad hacerlo como lo estoy haciendo yo ahora mismo porque va a haber un momento que no nos va a salir el mensaje o sea perdón que sí que nos va a salir el mensaje pero no nos va a girar la cámara no nos va a encarar a la ciudad lo podéis ver ahora me vais a entender perfectamente me saldrá el mensaje y en lugar de girarme la cámara me deja impulsarme hacia adelante no me gira la cámara entonces yo me impulso hacia adelante lo tenéis que hacer así yo os digo me ha salido a la tercera he visto un vídeo de un de un chico bueno un americano inglés no sé hablaba en inglés que lo intentó diez veces y a la decimosegunda le salió vale o sea que es yo creo que es cuestión de suerte o cuestión yo que sé de pericia pero la cuestión es que a mí me ha salido la tercera y tenemos intentar imitar el mismo movimiento que he hecho yo en este momento vale una vez que estamos aquí ya podéis que ya veis que tenemos libertad para salir a mí me ha salido una cosa curiosa y es que cuando me encaraba hacia la estatua ahora lo veréis en un momento me ha vuelto a salir el mensajito de estás abandonando los límites de la ciudad lo único que y entonces lo que he hecho ha sido pues darme un poco de hacer un poco de rodeo ya lo veréis y es y he podido proseguir no como veis para la forma más rápida de desplazarnos lo veis aquí sale el mensaje abandonando la zona está abandonando la zona del juego entonces me he girado un poquito porque digo yo no vaya a ser que el truco no haya funcionado me he vuelto he insistido un poco pero como al ver que no ha funcionado dado un poco de rodeo y ya está no hay problema entonces lo que os decía la forma más rápida de ir es haciendo volteretas obviamente aunque vayamos haciendo volteretas eso sí que también os digo será una forma de ganar experiencia de farmear experiencia pero aunque vayamos haciendo volteretas por vamos a tardar lo suyo entonces bueno ahora en cuando en un momento lo veis la distancia en un momento ahora voy a acelerar el vídeo para que veáis el recorrido entero hasta la estatua de libertad pero que sepáis que bueno que se tarda lo suyo aquí aceleramos vídeo veis que está a 1700 metros bueno ahora ahora menos pero obviamente yendo haciendo volteretas encima del agua pues se tarda se tarda lo suyo cuando lleguemos a la estatua de la libertad la zona de la estatua se notará o vais a notar enseguida que no es una zona jugable y por qué porque no nos podemos posar en ningún lado es todo transparente vamos a atravesar paredes es todo ya lo veréis aquí ya estamos llegando a darle un paro de cámara para que veáis que aquí aunque parezca que todo es sólido como veis atravesamos los edificios y el suelo vale realmente estamos encima del agua incluso hay salpicaduras en las salpicaduras ahora estamos a 600 metros y lo que vamos a hacer en unos segundos es volver a acelerar el último tramo hasta la estatua de libertad para que tampoco os traguéis todo el viaje pero también os quería enseñar cómo estaba hecho fijaos los árboles son planos son texturas planas porque están pensados para verlos desde lejos obviamente no para verlos desde cerca esta zona está pensada para que no no vayamos la estatua de libertad lo mismo desde lejos puede parecer que esté bien hecha pero si cuando nos acercamos vemos que las texturas son de baja calidad pero lo mismo por el mismo motivo porque si os fijáis está pensado para que nosotros no vayamos aquí no la veamos de cerca si pudiéramos visitarla estaría muy mucho mejor bien hecha no bueno como podéis ver no nos podremos posar en ningún en ningún momento ni cerca de la estatua y nada todo es transparente aquí he puesto un poquito de modo foto para bueno ahora voy a poner un poco de modo foto para que lo veáis y y para que apreciéis mejor los detalles no le subimos un poco la exposición para ver para que no haya tantas sombras y para que se aprecien mejor los detalles aún así dentro de lo que podría ser mejor la estatua por el motivo que se explicado está bastante mejor hecha que el resto de edificios que están por fuera de la zona no jugable del mapa del juego bueno ahora ya hacemos un pequeño corte porque aquí me entretenido un poco para hacer la miniatura del del vídeo y la idea bueno aquí vemos la distancia a la idea ahora es ir a la balsa yo os reconozco que me he ido haciendo volteletas porque el único truco que me sé para hacer para salir fuera es desde la torre de la libertad por lo tanto me he tenido que ir desde la estatua de libertad hasta la balsa he tardado bastante tardado creo que media hora dando volteletas si alguien supiera algún truco para ir más directos a la balsa mejor pero antes de llegar a la balsa he hecho un parón en un puente lo que pasa que luego me he arrepentido un poco de haberlo hecho aquí porque lo tendría que haber hecho en el puente de brooklyn y ahora os explicaré por qué el puente de brooklyn es el que veis a mano derecha pero bueno lo he hecho en este ahora os explicaré por qué aquí os he querido enseñar lo que es el puente aquí no se ve en el vídeo pero hace gracia porque si según como lo veis de lejos el puente se ven los coches en movimiento sin embargo aquí están parados están todos parados completamente ya te digo ya os digo si lo veis un poco de lejos a veces se ven en movimiento los coches me quería seguir avanzando pero tenía miedo de que me saliera el mensaje que luego no no pudiera volver para atrás no porque me hubiera metido en la zona de juego entonces me ha arrepentido un poco ya no he seguido avanzando veréis en un momento aquí que me doy media vuelta ya pues digo no vaya a ser después de todo el camino que llevo que se me joda y ahora lo que voy a hacer es al revés irme hacia la zona de la otra zona de la otra punta del puente no como veis aquí ya se acaban los coches ya no hay coches es desierto desértica seguimos avanzando y ahora veis en el final del puente que obviamente está hecho no está pensado para que vengamos aquí porque primero todo ya las texturas de la parte de esta ciudad son bastante peores y veréis que de repente el puente se acaba aquí este puente es el el puente infernal donde todos los coches cuando llegan aquí mueren los conductores mueren porque caen por el precipicio aunque tampoco es un precipicio muy alto pero caen por aquí y acaban todos muertos por eso la ciudad está la zona de esta ciudad está desértica porque realmente no puede llegar nadie porque todos mueren aquí en el puente ahora veréis hasta aquí sí que nos podemos posar pero si nos tiramos por aquí en las paredes también del puente pero ahora cuando me tire hacia la ciudad veréis que es transparente también como la zona de estatua libertad y realmente estamos en el agua da igual que sea transparente o no porque es la zona fantasma de la ciudad ya os digo todos mueren al llegar al al final del puente es un puente preparado para asesinar a todos los ciudadanos de nueva york y ahora lo que voy a hacer ya es hacer un corte porque nos vamos a ir directamente a la balsa a la prisión y veréis que ahí sí que cambia respecto a lo que hemos visto de la estatua libertad o del final del puente de los puentes y mientras llegamos os quiero decir os quería comentar lo del puente de brooklyn y es que en el puente brooklyn cuando vayamos cuando vamos al final vemos que los coches así que circulan pero hace gracia porque dan media vuelta como si fuera un circuito cuando llegan al puente al final dan media vuelta y vuelven a ir para para manhattan y dan media vuelta atravesando en la mediana del puente o el medio del puente o sea como si fueran fantasmas los coches también me ha arrepentido de no ir porque cuando he querido ir al puente brooklyn ya estaba bastante lejos ya ha dicho bueno pues da igual ya no voy total el vídeo realmente era para estatua libertad y la balsa de camino me encontré con los puentes aquí podéis ver ahora podréis ver que la balsa al ser un sitio que ha sido jugable aunque no podamos entrar a lo que sea de edificio la balsa así que podemos caminar libremente por ella obviamente os vais a encontrar ahora con el vídeo pasa vais a ver que hay fallos ahora de monta aquí no se notan pero según qué zonas cuando nos metamos nos meteremos como si fuera el interior de edificio el interior de edificio no podemos acceder desde aquí pero todo lo que es el exterior podemos caminar podemos trepar tranquilamente con libertad sin ninguna restricción me voy a ir hacia arriba del todo la balsa porque también os voy a enseñar las vistas que hay de aquí que es el punto más alto pues podemos apreciar no podemos apreciar lo que es la zona que no se puede acceder del juego con gráficos más mierdas obviamente ahí se ve el final del puente de los puentes este es otro y luego podemos ver ya las vistas de la ciudad las vistas normales y corrientes y luego aquí pues os quería mostrar porque aquí en el medio de la balsa cuando ahora me suba en un momento porque aquí no aquí aún no me subido bueno no me subido pero quería enseñar esto que es el medio en este medio si no hay cielo no no tiene mucho sentido que haya cielo abajo no pero bueno esto ya lo vimos en un vídeo también de errores o fallos del juego donde podíamos entrar edificios o donde podíamos ir con las terrenas por debajo de la ciudad y aquí bueno en el medio si nos tiramos morimos obviamente caemos en un cielo que es infinito pero a la vez no porque morimos y lo bueno es que si morimos yo pensaba que en resucitaría bueno o que volvería a jugar en medio de la ciudad y no vuelves a jugar desde aquí desde la balsa mismo en un sitio apoyado invisible como veréis pero vuelves de esa balsa aquí lo podéis ver estoy flotando pero bueno pues bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo y que le deis provecho y nos vemos en el siguiente hasta luego